Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo que está aquí con like... Creía que íbamos a aparecer en una plataforma super guay en el... Madre mía, en un sitio muy alto, pero no, he aparecido en una carretera y encima... A los 5 segundos de empezar, estaba boca abajo En fin, pues eso, estamos aquí en una carretera en la cual... Es que tío, se supone que hay un... Ostras Creo que aquí... Se han confundido, aquí no iba la central petrolífera ¿Pertrolífera? ¿Cómo es? Petrolífera... Petrolífera... No, pretoli... ¿Pero qué es esto, tío? Petrolífera... Petrolífera... No se hablará en serio, lo siento Petrolífera... Petrolífera... Vale, corre, trasa Pues eso, que... En esta carrera hay una rampa gigante hecha con muchas mini rampas ¿Sabes? Y... Y no sé dónde están Y me cago en mi vida... Pero tío... Vale, vale Tío, espérate que no pillo el punto... Pero sí, lo he pillado en el último momento Tío, de verdad, mira que grande la salida para salir de la gasolina Y la pondré a ti con... De la... ¡Tío, qué te pasa, loco! De verdad, es que... Es muy ancha la calle, tío Me interesa... Vale, a ver, eh... Ojo... Vamos... Pues de esto... Este tío tiene hoy ganas de que yo le reviente la boca o algo, tío O sea, de verdad... Este tiene ganas de que le meta el pie en el ojo A ver, espérate... Espérate porque hay un señor... Que quiero ver... Vale, no, uff... Digo, es que creía que hay un señor que se había escapado ya Y digo, bueno, ya está... Ya hemos perdido la carrera... ¡Pero no! ¡Ojo! Vale, cuidado con... ¡Laspa! ¡Cuidado con laspa! Vale, espérate porque... Creo que si nos ponemos justamente aquí... Vale, si no me choca la gente sería... El puntazo de la vida Vale, si nos ponemos justamente aquí... ¡Ay, que te caes, campeón! Lo siento ¡Pero tío! Este tío es retrasado, este tío es retrasado... Ya te lo digo yo ¡Oh! Vale, lo tenemos... Ahí está, ahí está Vale, Witter Zero... Esta carrera tiene pinta de ser lo más complicado de la historia... Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Porque yo soy... ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, aquí está el punto de control Y ahora... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, qué mamoneo! Nos pegamos aquí, ahí está... ¡Madre mía! ¡Qué calidad, loco! ¡Vamos! ¡Ahí está! Vale... ¿Quién va primero, tío? ¡Que Juan! ¡Que Juan va primero! ¿Pero que Juan va primero? ¿Juan 1, Juan 2, Juan 3? ¡Qué gracioso soy, en serio! Es que, de verdad... Yo no sé cómo no me han contratado para el club de la comedia este... Debería, debería de estar ahí dentro... ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira, mira! Impresionante caída que conmocionó a los atletas de los Juegos Olímpicos Vale, a ver... Tío, el primero debería de ir detrás mía Yo no es por nada, ¿sabes? Pero es que... Cuenta la leyenda que si no vas detrás mía en una carrera Vas a tener mala suerte durante toda tu vida, así que... Yo que tú... Te aplicaba el... ¿Qué cojones? Vale, vale, voy bien, voy bien, voy... ¡Uf, casi me como la grúa! Vale, tengo que ir dentro del primero Y ya se ha acabado la rampa y yo creía que había más cositas Pero bueno... ¡Uf, chaval! Si yo a caer encima del hombre ese Lo dejo sin cabecita y sin cuerpo Lo habré desintegrado, realmente A ver, que Juan... ¡Ven para acá, anda! ¡Ven para acá! Que te voy a enseñar cómo se juega el GTA, hermano 14 puntos de 26, vale, este lo pillo yo No rayes Este lo pillo yo ¿Cómo que me llamo Danny Red? ¡Vamos! Vale, 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 vale Está lejillo, pero... Confío, confío ¡Uf, espérate que se viene, eh! Vale, vale, vale Salto perfecto, salto perfecto Vale, vale, vale Salto perfecto, salto perfecto, salto perfecto Vale, chicos, lo tengo ahí Está complicado, ¿eh? El tío sabe jugar bastante bien Hombre, para pasarse lo que nos hemos tenido que pasar El tío tiene que jugar bien Sí o sí Porque si no juega bien Es que tiene un problema De suerte Tiene demasiada suerte, ¿sabes? Ojo Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, eh Lo tengo, lo tengo ¡Uy, qué curva! ¡Uy, qué curva! ¡Uy, qué curva! ¡Uy! ¡Vamos! Vale, bien, 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 bien Por favor, faltan tres puntos de control No me creo que no lo vaya a pillar, de verdad Es que no me lo creo, tío Con lo bien que lo he hecho ahí, tío ¿En serio? ¿Qué, Juan, que me vas a ganar? O sea, es que no te hablo más en mi vida, eh Vamos No, tío, la meta va a estar ahí Es que lo estoy viendo Está en el agua Espérate, espérate, espérate No, es que me gana, tío Me cago con todo lo que se me dio, macho Pues nada, chicos El señor que Juan ha ganado Pero bueno, se lo merece Porque era complicada la carrera Y, oye, el tío se la ha pasado al primero Y se merece ganar Pero en realidad Yo me lo merecía más que él